Para poder entregar una tarea sencilla, vamos a imaginar que nos piden una tarea en matemática. Entonces, vamos a ingresar en la plataforma con el usuario y la contraseña, como lo hicimos, lo hacemos siempre y lo mostramos en el video anterior. Y nos vamos a ir a inicio del sitio que nos deja parados en esta pantalla. Como la tarea que tenemos es de matemática, vamos a ingresar el aula de matemática desplazándonos con la barra lateral y gris que está a la derecha. Hacemos un clic sobre el nombre o pulsamos sobre acceso y llegamos a esta pantalla teniendo en cuenta que estamos parados en la pequeña tarea. Hay que asegurar que tenemos esta tarea acá en esta barra. Hacemos clic sobre ese nombre y encontramos lo que el docente nos ha enviado. En este caso es una imagen de bienvenida y nos pide que contemos algo lindo que hayamos hecho el fin de semana. Para poder hacer una entrega de esta tarea, necesitamos bajar con la barra y haber trabajado la respuesta en un documento de Word. Esta plataforma no permite hacer otro tipo de entregas. Así que vamos a ir al Word que tenemos en la computadora. Vamos a abrir un documento en blanco y vamos a responder a lo que nos pedían. En este caso era escribir una respuesta sobre qué hicimos el fin de semana. En este caso vamos a dar una respuesta sencilla porque lo único que pretendemos es que veamos si podemos responder y entregar la tarea. Si esta es mi respuesta, por supuesto que tengo que guardarlo al documento, igual que hacíamos con la otra plataforma. Le damos un nombre, una ubicación en nuestra computadora. Tenemos que acordar cómo lo llamamos al archivo. Le vamos a dar este fin de semana y en qué carpeta lo estamos guardando. Y nos volvemos a la plataforma. Como les dije, tenemos que ir hasta el final y poner agregar entrega. Cuando ponemos agregar entrega, nos aparece este cuadro en donde hay una flechita azul pidiéndonos que arrastremos o subamos el archivo en ese lugar. Vamos a elegir subir archivo, vamos a seleccionar el archivo, vamos a ir a la ubicación donde lo tenemos guardado ese Word, sabíamos que se llamaba este fin de semana. Le ponemos open o abrir, como les aparezca a ustedes en las computadoras. Revisamos que aquí esté el nombre del archivo que acabamos de cargar, en este caso este fin de semana. Y le ponemos subir este archivo. Cuando termine de cargarlo, obviamente nos va a aparecer acá y ponemos guardar cargos. Si necesitamos hacer algún comentario al docente sobre lo que acabamos de hacer, ponemos, acá podemos habilitar comentario y le escribimos lo que necesitemos al docente. Si no necesitamos aclarar nada, no escribimos nada. Pero es obligatorio que hayamos subido un documento. Si no subimos un documento, no será posible entrega. En este caso, si pusimos, si queremos escribir el comentario, si necesitamos hacer alguna corrección en nuestra entrega, pusimos editar la entrega, ponemos guardar cargos. Y listo. Nuestra tarea ha sido enviada para calificar. Nos tiene que aparecer este cartel que dice enviada para calificar. Y tenemos que ver que nuestro archivo esté a cargar. Si está todo así en orden, terminó nuestra tarea y salimos de la plataforma. Gracias. Gracias.